Amparo, competencias, es la corte competente de juzgar a alguien que dejó ya hace cinco meses de ser diputado del Parlacén. Eso, empezamos de una vez. Presentamos Bueno, y procedo a presentarles a mis invitados de esta noche, los abogados Luis Eduardo Camacho González, Alejandro Pérez Saldaña y Roniel Ortiz. Yo creo que es pertinente que quien presentó ese amparo, aceptado por el magistrado Idén Ortega, Luis Eduardo Camacho González. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y a los compañeros de la mesa. En efecto, se presentó un amparo, ese amparo va encaminado, como bien lo señalaste, a hablarse un poco, a discutir el tema de la competencia. Y esa competencia que es muy clara. Yo he leído los argumentos que se han presentado en contra de la acción y a pesar de que se trata de juzgar con palabras, yo creo que la realidad es una. Cuando tú te vas a la Constitución Nacional, la Constitución Nacional es clara y establece como la facultad de investigar y juzgar a los diputados, en este caso aplicable a los diputados del Parlamento Centroamericano, a la Corte Suprema de Justicia. Y esa competencia que le otorga la Constitución está desarrollada también en lo que viene siendo el Código Procesal Penal de forma muy clara. Y así lo establece el artículo 39, que al Pleno le corresponde juzgar e investigar a los diputados de la República. Ricardo Martinelli dejó de ser diputado y en la defensa aportó las certificaciones respectivas en audiencia del 25 de junio. Sin embargo, podemos ver que el magistrado en sus argumentos plantea también de que no había una renuncia formal. Cuando en el amparo que presentamos aportamos una certificación formal del Parlamento Centroamericano, donde corrobora que Ricardo Martinelli ya no es diputado. Y a pesar de que el magistrado quiera plantear de que era necesario y no se configuraba la renuncia, porque había que suplir la vacancia, yo creo que aquí hay una confusión y que lo hemos venido planteando desde el día uno. El cargo de Ricardo Martinelli se da como consecuencia de su salida de presidente de la República. Él no tiene suplente. Su puesto no cubre vacancia. Entonces, su renuncia... ¿Panapa tiene 20 diputados en el Parlamento y esos 20 diputados llegan? Pues por una elección indirecta, excepto el presidente y el vicepresidente que llegan por méritos propios. Así es. Pero en este caso, cuando él renuncia, no hay que llenar esa vacancia. Es automáticamente el tratado constitutivo del Parlacen establece las condiciones bajo las cuales se dan esa renuncia. Pero la pregunta es, ¿por qué con Martín Torrijos sí y con Ricardo Martinelli no? Porque tenemos unos casos análogos donde Martín Torrijos renuncia a su condición de diputado del Parlacen y automáticamente los casos del CEM se caen de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué en este caso no? Yo diría que por ser Ricardo Martinelli. Yo no le hallo alguna otra justificación. Simplemente por ser Ricardo Martinelli a quien en muchas decisiones que se han dado, pues no se le ha respetado la ley. Entonces, yo te diría que simplemente por esa condición. Y no solamente ese caso. Existen muchos otros casos. Y a pesar de que en su escrito el magistrado trata de decir que no guardan relación con los mismos hechos, la realidad no es esa. Porque no es cierto. En el Código Procesal Penal no existe ninguna norma que establezca que presentado una acusación se fija la competencia. La competencia es clara y se da en razón de la calidad de las partes. Cuando usted baja el artículo 31, el Código Procesal Penal establece cuatro condiciones bajo las cuales se establece la competencia. Y la última es la calidad de la parte. En este caso, la competencia del Pleno para conocer el caso de Ricardo Martinelli era por su calidad de parte de diputado del Parlamento Centroamericano. Y en este caso específico, cuando la Corte decide admitir este caso que proviene de una compulsa de copia y unas querellas interpuestas de forma incorrecta, el Pleno hace un análisis y establece que el conocimiento de la causa se da en razón de la calidad de diputado del Parlamento Centroamericano. Pero aquí hay otra cosa que es casi indisoluble en este caso y que quiero, teniendo tres abogados, que me expliquen. Si esto es un hecho que se da o se le acusa a Ricardo Martinelli por un delito que cometió siendo presidente de la República, no debería ser la Asamblea quien le toque revisar ese caso. En ese caso, Fernando, cuando se hizo la compulsa de copia, se hizo por lo que el licenciado Lujedaro está leciendo, de que por la calidad de las partes y por ser diputado del Parlacén, subió a la Corte. Hay una discusión y el licenciado Sarasqueta, conversando conmigo, me estaba haciendo la referencia de que era verdad. Los hechos investigados son de 2012 a 2014. En este caso en particular, una vez Ricardo Martinelli renunció al Parlamento Centroamericano, su juez natural, el juez natural de Ricardo Martinelli, debe ser la Comisión de Credencia de la Asamblea de Diputados. O sea, y se estaban debatiendo si iba al inquisitivo o si iban al sistema acusatorio ordinario. Entonces, es una decisión que la Corte tiene que ver cómo lo va a hacer en caso de que conceda la acción de amparo presentada por el Instituto Camacho.